Que bien me lo paso jugando con Dasha Se me pasan las horas volando Pero lo que también me gusta mucho es gastarle bromas Pues parece que a Dasha no le importa mucho que haya muerto ¡Ah! ¡Levanta y sigue jugando! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sé que estás fingiendo! Me da mi que Dasha se ha dado cuenta que fingía ¡Mira! ¡Yo también lo que hacé! ¡Ay! ¡Ya me muero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ya me muero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a probar otro intento No sé si funcionará ¡Ay! ¡Pero te tienes que levantar! ¡Va! ¡Despierta! ¡Que me ha divertido jugar a la pelota! ¡Pues ya me voy! Nada, no hay manera de que Dasha se crea la broma ¡Último intento! ¡Vamos! ¡Que esta vez no consigo! ¿Otra vez? ¡Pues te vas a enterar! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Y ahora la saco! ¡Pero qué haces! Está claro que a Dasha no es fácil engañarla con estas bromas Habrá que buscar otras bromas más interesantes ¡Noies! ¡Oh no! ¡Adiós! ¡Oh no! ¡Cállate! ¡Ez arma de amor! ¡Ezímite! ¡Adiós! ¡¿Adiós! ¡Jállate!